Mi nombre es Gianfranco Rico Cravioto, yo tengo 24 años, actualmente ya me gradué de la Universidad Tecnológica de Panamá, soy ingeniero civil y tengo 4 años como voluntario en la Fundación Ayudinga. Hola, mi nombre es Kevin González, tengo 22 años, estudio Ingeniería en Sistemas y Computación, estoy en Ayudinga desde el 2016 y soy el Director de Tecnología y Tesorero de la Fundación. Yo soy Cecilio Antonio Valdés, me conocen como Panda, tengo 29 años, soy Director de Marca aquí en Ayudinga, entré en Ayudinga el año pasado. Hola, mi nombre es Nicole Trujillo, tengo 23 años y estoy graduándome de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Panamá. Mi nombre es Yubel Heráclito Batista Cárdenas, tengo 24 años y soy el Presidente y Fundador de la Fundación Ayudinga. Ok, yo en la Fundación Ayudinga soy Director de Contenido Académico, yo me encargo de la sección o la parte de todo lo que es el contenido que se crea, los videos que se suben a YouTube y a otras plataformas, me encargo junto con otros integrantes de generar ideas para tener siempre ideas nuevas y estar a la vanguardia en cuanto al contenido que creamos y también otras tareas son mantener el canal de YouTube en orden, organizado, bonito, aceptable. Realmente fue por un profesor, un día estaba conversando con un profesor de la universidad, teníamos que hacer un par de grabaciones y me dicen, no, mira, está este grupo de pelados que hacen grabaciones, que dictan clases y tal, igual empecé con ese proyecto, ellos me ayudaron y después yo les comentaba que desarrollaba videojuegos y empecé desarrollando videojuegos en 2016, presentamos uno con Senacity y bueno, posterior a eso fui desempeñándome y creando poco a poco el Departamento de Tecnología dentro de la Fundación. Yo llegué a Ayudinga básicamente por May Maldonado, ella estaba a cargo de todo lo que era marketing y todo esto, ella me dijo, ¿qué es su papá anda? ¿Quieres trabajar conmigo? Y yo, ok, vamos, y básicamente así fue que llegué a Ayudinga. La meta de Ayudinga, simplemente con que una vez que escuchen Ayudinga, sepan que lo que viene detrás es un excelente equipo de trabajo, decidido a, literalmente, llevar a la educación panameña a otro nivel, la educación en general, por decirlo así. Estoy en Ayudinga desde hace, bueno, indirectamente hace cinco años, porque soy amiga de Joel y directamente como directora tengo dos meses y bueno, es mi tesis a Ayudinga, todo lo que es ordenar la casa, básicamente. Hoy en día soy el presidente del Consejo Directivo de la Fundación Ayudinga, después de estos diez años de trabajo, 29 de abril de 2011 comenzó todo esto y bueno, ya llevamos diez años trabajando y echando para adelante y creciendo en pro de la juventud de Panamá y de toda la ciudad. Si pudiese encontrarme con Joel Batista hace diez años, yo le diría, sé perseverante, sé resiliente. La vida no es fácil, la selva de concreto es muy dura, mucha gente te va a criticar, mucha gente te va a decir que estás loco, no pasarás días bonitos, no pasarás días felices en la mayoría de los casos, olvídate de la vida social que no la vas a tener probablemente, olvídate de muchas cosas que no las vas a tener, pero concéntrate y enfócate en que esto es más grande que tú, esto se trata de darle la oportunidad de vida a la gente, de cambiar vidas, de ayudar y apoyar a la gente, porque al final eso es lo que te va a llevar a un 2021 a poder decir que diez años después somos y seguimos siendo y seguiremos siendo gente ayudando gente. Sé perseverante Joel, no te dejes, vas a tener momentos muy difíciles en la vida, trata de sobrellevarlos, busca si puedes el balance entre la salud y tu vida personal y tu vida profesional, siempre cuídate, pero sobre todo nunca dejes de soñar, nunca dejes de crecer y nunca pares de aprender. La Fundación Ayudinga sin duda es una experiencia que no cambiaría por nada, me ha cambiado la vida, me ha enseñado muchísimas cosas, me ha enseñado a ser más organizado, me ha enseñado metodologías distintas para enseñar y es que resulta que a eso nos dedicamos, a enseñar a otras personas y me he dado cuenta de algo muy importante, cualquier persona puede aprender lo que sea, siempre y cuando el que lo enseña busque y quiera realmente enseñarlo y busque cualquier metodología para que lo aprenda y eso es lo que hacemos aquí. Ese creo que es uno de los principales aportes de la Fundación, que somos una variedad bastante distinta de creadores de contenido con diferentes metodologías de enseñanza, por ende buscamos la manera para que cualquier individuo, no importa la edad, no importa el conocimiento o las bases que tenga, no importa de dónde venga y esperemos en el futuro que no importe el idioma, pueda aprender cualquier material que desea aprender o que necesita aprender. En la pandemia logramos ver mucho más a detalle el impacto que estábamos realizando en Ayudinga, donde logramos ver el testimonio de muchos jóvenes de todas partes del país, del interior e incluso fuera de Panamá, de cómo veían las clases, cómo les encantaba ver que las clases fuesen dinámicas y divertidas y realmente fue bastante inspirador, es un boost de energía que te da muchas ganas de seguir adelante y seguir con esta hermosa misión que tiene la Fundación.